Hola, ¿qué tal? El equipo de Cuba de béisbol pasó a la final de la Copa Caribe este domingo al vencer a Curacao 4-2. El periodista Joel García con impresiones de Yehud y Reyes, con dos salvados y una victoria en el torneo. Contento me siento con el apoyo que le he brindado al equipo. Gracias a Dios todo salió bien. Enfocado en el juego de mañana, que es importante también como este, y estoy listo para pechar mañana también. Digamos, hoy, ¿cómo fue la táctica contra estos dos últimos cines frente a Curacao? No, cuidándome, aparte de que me compliqué en el índice entrante, me tuve que cuidar bastante de algunos bastidores que tienen buenos ahí. Pero yo sé, a veces en los momentos difíciles, hay que ponerle un poquito de coraje, de valor, para poder salir de los momentos malos y difíciles. El rival saldrá del partido entre Bahamas y Puerto Rico que se juega en estos momentos. En la Liga Élite triunfó el Pontero Agricultores, mientras Portuario abandonó el sótano y se montó en la quinta plaza. El líder Algrutores remontó en el noveno y empató para vencer en el décimo a Tabacaleros por 8 a 7, con la cuarta sonrisa para Alberto Pablo Civil. Por su parte, en el huelga, ganadero superó 5 a 1 a centrales para mantener su cuarta posición. Gale Gerra en la loma para su segundo éxito con Junique Eduardo, salvando su partido 2 en el torneo. Y finalmente, en el Calixto siguió el buen paso de Portuario, su victoria 5 a 0 sobre Cafetaleros, que lo lleva a la quinta plaza 2 del cuarto lugar éxito para José Ignacio Bermúdez. La gala de luchas, Pedro Valle en memoria, tuvo lugar hoy en el Ecoliseo de la Ciudad Deportiva. Dulier Reyes con los detalles. Como preámbulo de una jornada que contempló 16 combates, fueron agasajados los atletas y árbitros de este deporte más sobresalientes del presente año, entre ellos el campeón olímpico Luis Horta y el mejor referee internacional Junior Sosa. La actividad estuvo presidida por Osvaldo Bento Montiller, titular del Inder, y otros dirigentes del organismo deportivo y de la disciplina. La pinareña Ángela de la Caridad Álvarez venció a la gran menza Yanely Sanz 6 por 4 en los 57 kilos. El capitalino Ángel Pacheco superó al vuelta bajero Félix Hernández 8 por 4 en los 130, y el mayavequense Orislandi Perdomo le ganó al indómito Geandi Garzón 9 a 7. También hubo una cerrada por Fía en la división de los 77, donde el avileño Héctor Hernández dispuso 7 por 4 del habanero Henry Coelho. Dulier Reyes para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el torneo clausura del fútbol cubano, Artemisa se coronó campeón al vencer en penales a Santiago de Cuba 5 a 4. Santiago venció en la ida 1 a 0, pero Yanay Rivero marcó por Artemisa en el 18, y así quedó el choque tras la prórroga para obligar a los penales. Estos equipos discutirán la Supercopa de Cuba a fines de enero, antes del inicio del torneo de apertura.